Módulo académico de aprendizaje administración. En la cotidianidad de las personas siempre está la palabra administración, relacionándose íntimamente con la optimización de recursos. Asimismo, cuando se crean organizaciones, es indispensable contar con una planeación, organización, direccionamiento y control de recursos disponibles, ya que dependiendo de su administración puede hablar de su éxito y subsistencia. Una adecuada administración hace que se mejore el nivel de productividad para que se mantenga al frente de las condiciones cambiantes del medio. A nivel profesional, el estudio de este módulo contribuye al conocimiento de las organizaciones y su complejidad administrativa en los elementos administrativos, planeación, organización, dirección y control, con el fin de disponer de información que facilite la toma de decisiones acertadas para seguir en la competencia. Y esto solo se puede contemplar desde el conocimiento, dominio y aplicación de elementos administrativos y modelos organizacionales, como principales herramientas para llevar a una empresa a que sea productiva. Todas estas competencias se logran a través del estudio de las nueve actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación que se tienen planteadas en el módulo, permitiendo así reconocer la teoría general de la administración en las empresas del sector transporte, el enfoque neoclásico de la administración y el proceso administrativo y los modelos organizacionales.